Buenas tardes de hoy, muy buenas tardes a nuestros amigos, familiares y relacionados que también nos acompañan. Parece que fue ayer cuando el licenciado Miguel Vázquez, a mis tierras, Santiago Dizla y una nutrida comitiva de San José de Conoco se acercara a nuestra empresa con la intención de que le patrocináramos una copa que sería utilizado como galardón para el que obtuviera el primer lugar en el cuarteto de softball a realizarse en la mencionada comunidad. Nuestra institución aceptó de manera inmediata, ya que con la cultura deportiva que tiene la comunidad de San José de Conoco, donde ahí no hay género, donde ahí no hay edad, donde ahí no existen inconvenientes para lo que tiene que ver la práctica deportiva, nosotros apoyamos de manera inmediata esa situación. Eso ha servido como abono para que la Liga Hermanas Mirabal de Brooklyn y varios equipos de la zona hayan puesto un mayor interés en lo que tiene que ver con sus relaciones. Es decir, que esas relaciones existentes existentes entre ellos, lo que ha dado como resultado es que se hayan aumentado. Nuestros jóvenes, nuestros niños, han traído eso en las quemas. Desde que comienza el año, esta comunidad está 100% integrada en lo que es esta práctica deportiva. inmediatamente, eso trae como consecuencia a que esos jóvenes, a que esos niños, en lugar de dedicarse a otras cosas mal sanas que tienen la vida, como ustedes saben, llevamos una vida muy complicada, pero esto ha dado como resultado que los niños, los jóvenes y toda la comunidad de San José de Conoco se integre a este importante evento. Esto sirve como un rayo de luz, esto sirve como una marca, esto sirve como un faro en la oscuridad para que estos niños tengan esa meta y así estar 100% integrado y alejado de las cosas mal sanas que vivimos en el mundo de hoy. Nuestra institución constructora ingresa siempre está presta a apoyar estos eventos, siempre está presta a desarrollar y apoyar actividades que vayan en bien de la familia, que vayan en bien de todos los niños.